¡Viva Catamanta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Canta en nuestra fiesta en este patio! ¡Los cantores de Betín Curaco! ¡Vaya esta letra para el concho! ¡Ya estamos en el centro de abajo! ¡A los poncho! ¡A los poncho! ¡Eso es para el rock! ¡No 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 es para el rock! ¡Eh! ¡De rejoice! ¡Esta es para el rock! ¡Quédodez! ¡La gloria está en esteworking, ¡Se toca estrangulada! ¡A la gloria está en este restaurante! ¡ explorando la educación! ¡ sama y enfilada! ¡Gracias! 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 Decía que la habíamos estado escribiendo a esta sala que el año pasado la grabamos y que sirve de cortina para el programa de Antonio La Noche del Tico Naco